No todo sale bien pero bueno chico aquí estamos Sin hacer mucho ruido por si acaso despertamos Los momentos malos se recuperan con ánimo Todos los días nos rodea el humo que nos tragamos Estamos en la línea entre lo bueno y lo malo Un calo pa' entrar en calor y whisky con hielo Todos los días me los tomo como un juego y todo parece mejor Si al despertar amanece soleado es invierno En casa del Jarpa paso las tardes por el puto trabajo a veces soy un poco borde Yo solo quiero seguir siendo un niño sin tener na' que hacer Y con doce horas de sueño intento disfrutar cada minuto Prefiero los míos y a ese canuto que hasta solo y que me sobrechido Tan solo rimo para ir pasando el rato no busco nada con esto chaval Ni dinero ni respeto Y el fin nervioso me relajo con unas caladas Tú reconoce mi voz, no reconozcas mi cara No tengo un BMW en el garaje El rollo es underground, importancia lo que dicen no a la imagen El humo y las penas las lleva al aire Ni tipo un libro fighter Pues aquí yo soy más perro que nadie Chaval no te las tires como estrella A ver si aprendes ya Que de chupar follas no se van las calles Desde la calle es competir hasta en una mirada Yo no busco nada, tan solo me mantengo a la espera Poquitas veces me entra la prisa salgo de casa Abrocho mi sudadera y playeras manchadas En cada frase explico mi forma de ver las cosas Camino silencioso y observando lo que pasa Desde mi casa salgo por San Blas De risas con los míos desconfío de casi todo lo demás El rap ahora está de moda y es guapo Cada vez hay más rappers, cada vez hay más toyacos Quieren ser mucho más y ha llegado el hombre del saco Para robarle las ganas y para dejarlos secos Lo siento si en algún momento he perdido las formas Tan solo soy un chaval no como un demente enferma En cada paso piso fuerte y dejo mi firma Eres muy tonto si te follo y luego vienes a por más Si trazo mi apodo con el dedo en el cristal del búho Yo me río del futuro como del siquero puedo No tengo buena memoria pero quien tuvo y retuvo Lo que pasa es que a mi tubo yo le puse un par de hielos 21 Pero bien llegados, yo vivo calle y mi twitter Que me quiten lo bailao Anden las adversidades, no he hecho najas Así mal vas, yo pienso que en peores plazas he toreao Y nada, me pregunto si aún estarán Los taqueos en las mesas del tuto que me hacía con el compás Ahora salgo a pintar con más cerveza Que pintura vuelvo a casa casi oscura Así con una pompa mal trazada Venga que ya es jueves madriz tarde Mañana no subo las persianas hasta las 3 de la tarde Aquí con un par de aguantamos los inviernos en la calle Con las manos frías y sin cuidar detalles Yo tengo amigos a los que prometí que llamaría Una familia a la que trato peor de lo que debería Yo estoy hecho mierda pero me enfrento a la vida Y me distraigo y desahogo haciendo el rap que escucharía De aquí me iría, pero en realidad no puedo Muchos colegas se han ido, otros han tomado el relevo De cada momento yo con lo menos malo me quedo Y lo siento, prefiero ahorrar mi tiempo que el dinero Yo con chándal y chupa, con más percha que caché Con una brecha en la cara y muchas más que no se vende De un plumazo rechazo a la típica chica 10 A la que le han dado todo hecho por usar la talla 100 Tuche, un hachazo te daba joder A Luches no te spein, tampoco Carabanchel Aquí se chutan y buscan tuchito hasta los chapas Mientras que yo me dedico a chapar bocas por placer ¡Suscríbete al canal!